¿Cómo son los nacidos el día 24 de marzo? Pertenecen al signo de Aries. Los nacidos el 24 de marzo son seres espontáneos y directos que prefieren llevar una vida lo más sencilla posible. Cuando tienen problemas, ya sea en su trabajo o en su vida personal, reaccionan con tolerancia con el fin de ahogarse complicaciones. Sin embargo, el destino los obliga a afrontar situaciones complejas una y otra vez, ya sea en forma de individuos difíciles o de retos que deben superar. En consecuencia, su principal desafío consiste en encontrar la manera más sencilla de resolver dicha complejidad. Los nacidos este día tienen cierto aire infantil. Su actitud natural y expansiva se manifiesta a primera vista. Sin embargo, su actitud esperanzada y expectante hace que reaccionen mal ante el desencanto y el rechazo. Y en casos extremos, pueden caer en la depresión. De hecho, en ocasiones la tristeza los acompaña durante largos años de la vida. Los nacidos el 24 de marzo son reservados, pues no les gusta demasiado hablar por hablar. Prefieren expresarse físicamente en el amor, en sus acciones o en actividades deportivas. Suelen ser buenos compañeros, tanto en el terreno sentimental como en el profesional. Además, no suelen despertar antagonismos en el lugar de trabajo y son muy apreciados por su capacidad para conseguir buenos resultados. La modestia es una de las mejores cualidades de los nacidos este día. Aunque sean reacios y retraídos, en ocasiones tímidos, sería un gran error considerarlos pasivos o indefensos. De hecho, ante un ataque directo, reaccionan con firmeza y no se dejan avasallar. En su vida familiar, insisten en que las cosas se hagan a su manera, si es posible armoniosamente. Estos individuos son vulnerables ante las presiones sutiles o las críticas mantenidas durante largos periodos de tiempo. Estas situaciones los desmoralizan y pueden minar su visión esperanzada y optimista del mundo. Con tantas cualidades positivas como la espontaneidad, la lealtad y la afectuosidad, a sus amigos y familiares les cuesta entender por qué se meten en líos de vez en cuando. Quizás se deba a que sus expectativas optimistas les impiden adoptar un enfoque más realista de la vida. Por lo tanto, los nacidos el 24 de marzo deben aprender a ser más metódicos y menos fantasiosos a la hora de afrontar y resolver los problemas cotidianos, quizás templando su actitud directa e infantil con una saludable dosis de prudencia y suspicacia. Vayamos ahora con los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el 24º día del mes están regidos por el número 6, puesto que de 24, 2 más 4 son 6, y por el planeta Venus. Los regidos por Venus y por el número 6 valoran la armonía por encima de todo y encuentran estimulante y gratificante la interacción social. Disfrutan con el romance, pero el tipo de amor que buscan es más afectuoso que apasionado. Sin embargo, puesto que Marte es el regente del signo de Aries, los nacidos el 24 de marzo están influidos por la combinación Venus con Marte, que garantiza atractivo sexual y puede dar lugar a una vida amorosa bastante agitada. Vamos ahora con la carta del Tarot. Como para subrayar este último punto mencionado, la sexta carta de los arcanos mayores es los enamorados, que simboliza el amor que une a toda la humanidad, mediante la integración de las polaridades masculina y femenina. Desde un punto de vista positivo, esta carta indica afectos y deseos elevados en el plano moral, estético y físico. Desde un punto de vista negativo, deseos insatisfechos, sentimentalismo e indecisión. En cuanto a la salud, los nacidos el 24 de marzo son hipersensibles. En consecuencia, su salud está directamente relacionada con su estado mental y emocional y el de aquellos que los rodean. Por encima de todo, deben esforzarse para alcanzar la armonía en sus relaciones y en su estilo de vida. Los desequilibrios emocionales pueden causar enfermedades que se manifiesten con una asombrosa variedad de síntomas, algunos agudos y otros tipo crónico. Sin embargo, estos trastornos pueden aliviarse si se descubre y se trata la causa del desequilibrio emocional. Los nacidos este día necesitan llevar una dieta equilibrada y deben evitar los estimulantes como el café, el alcohol y el azúcar, aunque el chocolate podría ser positivo para ellos debido a sus propiedades antidepresivas. Sus comidas deberían consistir en arroz o pasta acompañados de verduras cocidas y aderezados con pocas especias. Se recomienda que hagan ejercicio a diario o al menos un par o tres de veces por semana, de forma moderada. Consejos finales. Mantenga el equilibrio en su vida y evite crearse problemas. Resuelva los pequeños conflictos con cuidado, paciencia y madurez. En ocasiones es preciso preocuparse por los detalles y saber cuándo se debe hablar y cuándo callar. Medite ahora acerca de esta frase. El mejor regalo que uno puede hacer a otra persona es mostrarse tal cual es. Puntos fuertes son optimistas, expansivos y tremendamente cariñosos. Puntos débiles, imprecisos, depresivos y en ocasiones poco realistas. No olvide que estos aspectos negativos o débiles pueden potenciarse en positivo, transformándolos a positivo a través de la autoexploración interior y siendo consciente de sus propias virtudes y limitaciones. Suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho porque todos los días le ofrecemos un horóscopo diario totalmente gratis que le ofrecerá la oportunidad de poder discernir y tomar las mejores decisiones en pro de su propia felicidad. Hasta la próxima.